Pedro Damián hizo el destape oficial del elenco estelar de su nueva telenovela, Like, la leyenda. Para dar esta noticia, el productor eligió el marco perfecto, sol, arena y mar, el destino Iztapas y Guatanejo. Los jóvenes de 14 a 20 años fueron recibidos con mariachi. Ellos son Mauricio Abad, Roberta Damián, Carlos Zaid, Alejandra Müller, Santiago Achaga, Macarena García y Víctor González. Mi personaje se llama Claudio y creo que me puedo relacionar muchísimo con él. Es una persona que es muy prolija, por así decirlo, siempre anda de traje, es muy educado, es caballero, es cariñoso, es músico, como yo. Estoy muy agradecido con la producción y todos y hablando un poco sobre mi personaje, yo soy rival de acá, de Claudio, yo soy Ulises y nada, el personaje me encanta, estoy muy conectado con él, en este caso mi personaje es como que un poco de bajos recursos. Donde las barreras del idioma y las fronteras desaparecerán. La telenovela Light tendrá locaciones en diferentes países como Israel y Japón. Cabe señalar que sus protagonistas son de 10 diferentes nacionalidades. Y que lo único que los unirá será el amor al arte. Falta todavía por llegar, te digo, el brasileño y la chica japonesa, que se integrará a la chica japonesa a partir de la primera semana de abril. Y el chico Flavio se incorpora a partir de marzo. Una historia juvenil que espera atrapar a una audiencia internacional. Mi personaje, a mi personaje le dicen macho y es como muy aventada, como que no le importa nada, es como muy rebelde. Mi interpreto, mi personaje se llama Emilia. 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 Y la verdad es un personaje que no se parece tanto a mí y estoy muy emocionada, es pocha. Like, la leyenda, comenzará transmisiones en abril de manera digital y el 3 de septiembre por Televisión Terrestre. Televiso Espectáculos, Ricardo Escobar.